Sé que esto no va a funcionar. Es imposible que funcione. Yo no escribo bien y a usted poco le podría interesar mi vida. Por otra parte, esto no funciona ni con los que escriben bien. Pero desde hace bastante tiempo que estoy tratando de escribir mis propias historias, vivirlas ya es demasiado complejo, podrá pensar usted. Mi cerebro me dice que hay algo en esta idea que no me gusta, con la que no me siento segura. Esto ya lo hiciste. Y borraste todo al día siguiente. Pero aquí estoy, son las 7 de la mañana, intentándolo una vez más. Usted quiere historias, y yo tengo mil historias dentro. Así que, intentémoslo. Esta foto fue la que hizo que me decidiera. En 1951, la fotógrafa Ruth Orkin sale a las calles y hace esta fotografía de otra mujer caminando por las calles. 65 años después, esta fotografía sale en el diario The Guardian, graficando el tema de una extensísima nota. La voz de Janet Cartiff, suena en mis oídos. Si queremos saber lo que se siente al divagar por una calle de una ciudad, existe una larga tradición de textos realizados por hombres, que se extiende desde Thomas Cuency, André Breton, Will Self. Pero si queremos saber cómo las mujeres experimentan la ciudad, si una mujer divaga por las calles, debe ser una prostituta. Una mujer sin hogar, o con alguna otra desafortunada historia cuyas circunstancias la han obligado a estar en la calle. La mayoría de las mujeres tiene una o dos historias de acoso en la calle. La noción de vagar por las calles solas parece una propuesta cargada. Esto quizás explica por qué se presta tan poca atención a la escritura de las mujeres acerca de divagar caminando por las calles de una ciudad. La mayoría de la gente asume que esto simplemente no existe. La mujer en la literatura parece no caminar por las calles. La nota del diario The Guardian menciona a Virginia Woolf y a unos cuantos otros escritores hombres que de alguna forma mencionan a las mujeres en las calles. Putas. Mujeres de la noche. Sin hogar. Pobres. Bellas indefensas. Las mujeres no caminamos la calle. Y pensar que yo siempre amé perderme. Entre los callejones. Con el miedo en las amígdalas. Mirando de reojo lo que ocurría a mis espaldas. Entendiendo que no se puede caminar tan distraída. Miles de pensamientos interrumpidos ante un brusco silbido. Una grosería tirada al pasar. ¿Por qué no es la grosería? Las palabras manoseadas lo que molesta. Lo que molesta es la interrupción del pensamiento mientras una camina. El tener que adelantar el paso. El tener que hacerle caso al estúpido que grita. Que te susurra al oído. Que te silba. Y se ríe. Es la sensación de repulsión casi inmediata. De ganas de sacar una escopeta y molerlo a tiros. Y tan solo tener a mano la mirada fugitiva y el paso rápido. No servís para esto, grita mi cabeza. Esto no va a funcionar. Yo no escribo bien y a usted poco le podría interesar mi vida. Por otra parte, esto no funciona ni con los que escriben bien. Pero hay una necesidad que traspasa las barreras. Hay una necesidad que de alguna forma se conecta con el relato anterior. El del diario. El de caminar por las calles solas, sin que nadie nos diga nada. El de animarse. El de salir con la escopeta entre las manos. Hay pocos relatos de nosotras desde nosotras. Y yo me pudría hablar con palabras de otros. No siento la necesidad de hacerlo. Quiero salir a caminar y perderme en los callejones. Y borrar de un plumazo a que no sé gritarme algo.